Aprobación del presidente Gustavo Petro bajó hasta el 34% según el opinómetro. Del total 57% de los encuestados respondieron que creen que Nicolás Petro, hijo del mandatario, acusado de recibir dinero del narcotráfico, es culpable. De acuerdo con los resultados de la más reciente encuesta opinómetro realizada por parte de Datesco Company S.A. para Olegoradio, la aprobación del presidente colombiano Gustavo Petro se ubica en un 34%, mientras que su desaprobación llegó al 55%. Esto significa que hubo una caída de dos puntos porcentuales, teniendo en cuenta que para el último sondeo el número llegaba a 36. De acuerdo con lo que se detalla, la mayor desaprobación del presidente Petro se contabiliza dentro de las personas del oriente del país, con un 68%. En el Pacífico el indicador es del 34%. Además de cuestionar acerca de las labores del jefe de estado dentro de su cargo, se cuestionó a la población acerca de las polémicas que recientemente tienen a la familia del mandatario en el ojo del huracán. Por ejemplo, la supuesta relación de su hijo mayor, Nicolás Petro, con el narcotráfico. Del total, 57% de los encuestados respondieron que creen que el hijo del mandatario es culpable. Es de recordar que se le acusa de haber supuestamente recibido dinero de un narcotráfico para financiar la campaña presidencial de su papá. Por el otro lado, el 30% dice que no sabe, mientras que un 9% asegura que es culpable. Según lo manifestado por las esposas del investigado a una revista de circulación nacional, a espaldas del papá, Petro Urgo se quedó con dineros que recibió de personas cuestionadas públicamente para apoyar la campaña de su padre, Gustavo Petro Ruego, presidente de los colombianos, señaló la Procuraduría al anunciar que iniciará una investigación en contra de Nicolás. A la pregunta, ¿Usted siente que Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, es culpable e inocente? El 51% de los encuestados señalan que es culpable, mientras que el 9% piensa que es inocente. Juan Fernando, por su lado, es acusado de vender cupos a algunos delincuentes para ser incluidos dentro de la paz total. Recientemente, de hecho, se dio a conocer una carta que fue enviada al fiscal general Francisco Barbosa y al alto comisionado de paz Danilo Arrueda, en la que extraditables desmintían acusaciones que recaen sobre el hermano del presidente colombiano Gustavo Petro, Juan Fernando Petro. Lo que resalta el documento, que ya fue radicado ante la presidencia de la República y la Fiscalía General de la Nación, es que, en efecto, se han acercado a ellos para ofrecerles los cupos. Sin embargo, que Juan Fernando no tendría nada que ver con ello. Destacaron que presuntos abogados estarían ofreciendo el servicio a nombre del hermano del jefe del Estado. Realizadas nuestras propias investigaciones, informamos que es completamente falso que dichos abogados vinieran en representación del funcionario alguno, y mucho menos de la familia del señor presidente, dice el documento que tiene fecha 6 de marzo. El 55%, dentro de la misma encuesta, de los encuestados se mostró en desacuerdo la idea de que el gobierno siga negociando la paz total con narcotraficantes. El 36%, por su lado, comentó estar de acuerdo, mientras que el 8% restante aseguró no saber. En lo que respecta a la legalización del cannabis o marihuana para uso recreativo, los 5 estados o regiones dijeron lo siguiente. Bogotá, 36% de acuerdo, 60% de desacuerdo y 4% no sabe. Región Caribe, 32% de acuerdo, 63% de desacuerdo y el 3% no sabe. Región Central, 41% de desacuerdo, 55% de acuerdo y 4% no sabe. Región Polsífica, 37% de acuerdo, 57% en desacuerdo y el 1% no sabe. En el sondeo, Opinómetro cuestionó a la población sobre la reforma laboral, específicamente el punto que propone dar un bono pensionado a las mujeres por cada hijo que tengan. El 62% indicó estar a favor, el 32% en contra y el 4% no supo qué contestar.